Lo que quería decirle, presidente, y de manera general, el día de ayer visitaron a la casa un grupo de manifestantes, me acaban de pasar los vecinos una convocatoria para las cinco de la tarde a mi casa. Quiero decirle, y a la comunidad en general, que en mi caso solo me voy a inclinar de manera dosis al cumplimiento de la Constitución y la ley. Entonces, no me voy a doblegar, pero sí, la disculpa del caso para mis vecinos que vienen a incomodarlos, nosotros como funcionarios públicos estamos sujetos a la crítica, por dura, por áspera que sea esta, es válida, pero no hay derecho a incomodar en el domicilio, sobre todo en el domicilio de los vecinos que no tienen nada que hacer. De manera tal, que quisiera saber si a las cinco se puede hacer un alto a la evaluación de las causas para poder atenderlos, aquellos que están reclamando, que tienen todo el derecho de reclamar. Entonces, quisiera saber ello, presidente, para las cinco, bajar mi domicilio y poder atenderlo. Tal vez pueda, digamos, entender sus reclamaciones o ellos puedan ser más claros en decirme lo que quieren significar con esta protesta. De ser así, doctor Rodríguez, si llegáramos hasta las cinco votando, suspenderíamos para que usted cumpla ese cometido que se ha impuesto. En mi caso le diré que es un poco difícil tratar con mil quinientas personas y atenderlos en medio de la bulla y los tamborileos, las bubucelas, los gritos. Es un poquito complicado, ¿no? Bueno, ayer vinieron, presidente, yo no lo hice público, pero como ahora se está citando a la tarde, tal vez a las cinco coincida, entonces me imagino que esta es una situación sistemática. Yo sería irresponsable, no puedo señalar quiénes son, quiénes les pagan, pero sí debo denunciarlo públicamente, presidente, y no nos van a amedrentar. Aquí nosotros estamos para el cumplimiento de la Constitución y la ley. Y repito, solo me inclinaré reverente y de manera dócil al cumplimiento de la Constitución y la ley. Eso quería significar, presidente. Correcto. Gracias. Gracias. Gracias.